Son varias las inconformidades que se han manifestado a través de noticias a Opur Televisión a causa de los retrasos que hay en la obra de reposición de alcantarillado en la pavimentación que se está llevando a cabo en el barrio Aleu. El líder de la Junta de Acción Comunal de la zona nos habló al respecto. Esto fue un proyecto que dio inicio el 21 de junio y debía terminar el 21 de octubre y ya estamos a más de un mes de ahí se cumplió esa fecha. El tema del alcantarillado no está avanzando, incluso en este momento están totalmente paradas las actividades. Nosotros como Comité de Veduría Ciudadana hicimos un derecho de petición que lo enviamos al contratista, al alcalde, a empresas públicas y a planeación. Y pues como le digo es muy preocupante porque sabemos que todo proyecto no va a salir al pie de la letra como se escribe, pero ya el retraso es muy grande y porque además tenemos el proyecto de pavimentación que viene enseguida, que ya están pues trabajando también y si no avanza el proyecto de alcantarillado, el de pavimentación, entonces mucho menos va a poder continuar. Se ha vuelto recurrente el incumplimiento en las entregas de cada una de las obras de pavimentación y alcantarillado que se hacen en el municipio. En muchos casos se incumplen los tiempos estipulados, por factores que aducen están ligados al clima y la falta de recursos que requieren de adiciones presupuestales. Desde un principio ese era un contrato de obra que era por un plazo de cuatro meses, los cuales no se cumplieron porque la contratista pues en cierto modo no avanzó de la mejor manera y no está cumpliendo con el objeto contratual en tema de rendimientos. Ya desde la Secretaría de Planeación estamos realizando como todas las gestiones para la prórroga, porque inicialmente tuvimos una prórroga al convenio madre de la gobernación de Antioquia y del municipio de Urrao, donde ya nos aprobaron el convenio por seis meses, ya nosotros con base a esto podemos darle una prórroga al contrato de obra para que la contratista pueda terminar ante la satisfacción este proyecto. De igual manera ya se está gestionando y verificando también algo con empresas públicas para continuar con la interventoría del proyecto, dado que la interventoría inicial realizó la liquidación por los cuatro meses que tenía en su contrato que había pues suscrito desde el mes de julio. Entonces ya nosotros estamos como a la espera de tener el nuevo interventor para poderle dar, para poder renovar de nuevo las obras en los próximos días. Problemáticas visibles deben enfrentar los habitantes, dificultad en movilidad, además de otros inconvenientes que se agudizan con la ola invernal. Los pobladores estarán a la espera que todo aquello que ha retrasado la entrega de la obra tenga una efectiva solución lo antes posible.